El movimiento en la frontera se ha activado este fin de semana por las fiestas de Año Nuevo, ya que miles de haitianos pasarán a su nación para reunirse con sus familiares y amigos. Ramón Canela tiene la información. La franja limítrofe entre República Dominicana y Haití, específicamente en la zona de Dajabón, está bien concurrida por haitianos residentes en esta parte de la isla, pues cruzan a su país para esperar la llegada del 2020 con sus seres queridos. Pese a la gran cantidad de personas que cruzan por el puente sobre el río Masacre, las autoridades dominicanas aseguran que todo se desarrolla en calma. Pero todo está bajo control, bajo la estricta medida de seguridad, ordenada por el señor ministro de Defensa, el teniente general Rubén Darío Palino Sen. Este movimiento de personas también ha activado las ventas en el mercado fronterizo de la zona, ya que los haitianos se abastecen de productos locales. Ha habido un flujo bastante elevado de nacionales haitianos que vienen a comprar al mercado y también de aquellos nacionales haitianos que van hacia su país por motivo de fin de año. La vigilancia en la frontera ha sido reforzada en varios puntos y para estas fechas el control militar es más riguroso. Se espera que transcurrida las fiestas, los haitianos que reciten en República Dominicana comiencen a retornar cumpliendo con la ley de migración. Ramón Canela, CDN